...importantes en el tema de la educación, por ejemplo, con los servicios y tarifas más baratas y por el otro lado, creo que al final de cuentas, este cambio de señales de la política monetaria de Estados Unidos al final va a repercutir en aspectos económicos positivos para nuestro país. Bueno, bien, la Reserva Federal de Estados Unidos es el Banco Central, es el Banco Central, es un sistema de 12 bancos regionales, se conforman desde luego en el Banco Central, nos preside en este caso también Yellen, que es la primera presidenta de la Reserva Federal, la banquera central es el más importante del mundo en el Banco Central Europeo, así que uno es el Banco Central de Estados Unidos y desde luego uno tiene dos mandatos, uno el de preservar desde luego la inflación baja y el otro el ver el empleo y el crecimiento, es un mandato igual. Sí, a diferencia de México, que México, el Banco de México solamente tiene la inflación, o sea, a Agustín Carlson se baja cuando la economía le tiene, no le preocupa, no es su responsabilidad, en el caso de la FED sí le preocupa, y de hecho es un sistema de bancos centrales, a veces hablamos como si fueran solo bancos de NACOM en México, o bien dice Pepe, son 12 los bancos, y cuando hablamos de la votación de los miembros de la Junta de Gobierno, votan 17, los 12 presidentes de los 12 bancos, más 5 miembros de la Junta del Board, donde está presidido por Jan el Yellen. El investigador del SIDA En el momento que me adoran No se consigue hacer esto, ¿no? No. No se consigue hacer esto, no, sí, y la verdad, no se consigue hacer esto, no loorama de esa impresión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.